Hola, soy Fernando Monetti, soy el nuevo refuerzo de San Lorenzo, muy contento de poder llegar a un club grande como lo es el Cuervo, con muchas expectativas, muchas ganas de poder empezar a trabajar en la posición del cuerpo técnico y del club para poder devolverle toda la confianza que puso en mí para poder traerlo. Espero hacerlo de la mejor manera, así me voy a preparar a trabajar duro para la que viene. ¡Gracias por ver el video!